¡Suscríbete al canal! ¿Cómo este Ayuntamiento 8 con tan solo un cañón? ¿Cómo es posible que esto sí está dentro del juego? Antes que nada, sí, gracias a todos los que me habéis enviado al correo electrónico zolocotrocotop.com todas estas cuentas para poder revisarlas. Como siempre os digo chicos, estas secciones se construyen gracias a vosotros, así que por favor no dejéis de mandarme cuando os encontréis un jugador tan raro como este o algún clan extraño, mandadmelo al correo para poder seguir con esta sección. Por lo tanto, comenzamos, poniéndonos cómodos y a extrañarnos con estas cuentas y algunas tienen explicación, algunos clanes sí y otros no. Empezamos con este, este es el clan que para muchos es considerado como el clan más antiguo del mundo, principalmente porque el hashtag, el código del clan son, ahí lo tenéis, cuatro letras. La mayoría de los clanes en Clash of Clans existentes y cuando creamos uno tienen mucho más dígitos, bueno, mucho más letras y dígitos porque también combinan números y letras, pero como digo, perdón, incluso nos podemos incorporar. China Ren, curiosamente, ¿no? Clan después además con todo lo que ha pasado estos últimos días respecto a China, que tenga este nombre. Pero bueno, es el clan con el hashtag más corto, conocido y por lo tanto más antiguo y esto al respecto, porque de esto creo que ya hablamos en otro vídeo. Hay mucha gente que cree que esta es la cuenta más antigua de Clash of Clans creada, porque claro, si este clan es el más antiguo y este es el líder, debería serlo. Aunque aquí yo tengo cierta discrepancia, no sé qué me salís vosotros, pero yo creo que, bueno, puede ser que el líder fuera una cuenta más antigua que dejó de jugar y le dio el liderato a esta. Luego además sabéis que Supercell introdujo unos cambios respecto a que cuando pasa mucho tiempo y el líder está en activo, pues el líder a todo el clan pasa a otro miembro. No creo que sea, pero bueno, por si no conocéis el clan más antiguo, ahí está. Y hablando de cosas antiguas, por favor, atentos a estas dos aldeas que os voy a mostrar a continuación a priori. Parece que no hay nada extraño. Doctor Doom, ¿no? Aquí con este ayuntamiento 12 y de repente mirad lo que nos encontramos cuando podemos visitar su aldea. Cinco rocas de las originales. ¿Cuánta gente tiene todavía esto? Muy pocas personas, tienen tantas. Yo de hecho creo que es la cuenta que más rocas antiguas conserva. Por si alguien no lo sabe, estas son las rocas que cuando uno empieza a jugar a Clash of Clans salen al principio y que son los obstáculos, o sea, que no se recuperan. Son obstáculos que aparecen una vez en la vida y que una vez que los eliminas de tu cuenta no puedes salvarlos. Esta persona tiene un ayuntamiento 12, luego tiene un montón de decoraciones, fijaos qué bonita tiene la aldea. Pero sobre todo lo que llama poderosamente la atención son esas rocas que todos cuando empezamos a Clash of Clans es como, mira, la voy a quitar porque me molesta, me estorba. Y este jugador las ha estado conservando hasta que salieron las palas dentro de Clash of Clans. Es ese objeto que te permite mover obstáculos y poder coleccionarlos, que te permite ponerlos por fuera del borde. Pero claro, todo el mundo quitábamos esas rocas porque nos estaban molestando, porque luego no podíamos poner, pues eso, muros. Porque tenemos las rocas, pero luego se revalorizan con el tiempo y ahora todo el mundo quiere tener eso. Claro, si hablamos de cosas antiguas están las rocas, pero ¿quién nos acuerda de esto? A priori también otro ayuntamiento 12, normal y corriente, pero que cuando nos visitamos, fijaos la colección de árboles de Navidad. Creo que es una de las colecciones más grandes de árboles de Navidad que he visto en mi vida, sobre todo porque tiene los más OGs de todo. Tiene los árboles originarios, el de 2012 y 2013, son los que me faltan en mi colección. Yo empecé a jugar en 2013 y ese árbol de Navidad lo quité. Lo quité porque yo era un ayuntamiento 6, 7, muy pobrecito y yo quería el oro que te daba a quitar ese árbol y ahora lo echo de menos porque es muy bonito, la verdad. Pero el de 2012 es que hay muy poca gente en Clash of Clans que lo tenga y este hombre no solo tiene dos, sino que venimos por aquí. Tiene tres, tres árboles de Navidad de los antiguos, tiene todos los árboles de Navidad y encima, como no podía ser de otra manera, tiene el fondo. O sea, que es un jugador que sigue activo a día de hoy, o sea, lleva todos los años, desde el inicio, lleva 10 años cuando Clash of Clans tiene el paisaje de invierno que creo que pega perfecto con una aldea tan invernal. Vamos a cambiar un poquito de tercio, seguimos con las cosas raras, no hay cosas que son vistosas y otras que literalmente son extrañas, como por ejemplo este clan que os muestro a continuación. El líder, Mustafa Hak, a ver, realmente no es que sea hacker, pero claro, es muy raro, sobre todo por la descripción. ¿Qué descripción es esa? O sea, ¿cómo se pone eso? ¿Cómo lo ha hecho? Yo aquí hay cosas, como os digo al principio, que sé cómo se hacen y algunas os las voy a explicar y otras que no tengo ni idea. No sé cómo te puedes poner esa descripción del clan. O sea, es que no son nombres, no es ningún tipo de alfabeto. No es que digas, bueno, pues es que hay muchos alfabetos posibles y puedes ponerlo en diferentes idiomas. No, y encima, mirad las cuentas. Son ayuntamientos tres, ayuntamientos cuatro, sin nada, sin el cuartel de asedio que te mandan a hacer al principio ni el cañón de inicio. Esta gente debe ser que en aquel momento, cuando en Clash of Clans empezaron, te podías saltar el tutorial y, por lo tanto, no tener nada. Pero claro, tiene un castillo del clan elevado, pero no tiene luego nada más. Ya habéis visto, sin tropas, sin el cuartel y sin el cañón ni siquiera de inicio. Una cuenta totalmente sin defensas, como muy pocas hay en el mundo. Al igual que este otro jugador y, sobre todo, esta aldea tan bonita que, bueno, pues son de pocas personas en el mundo las que conservan tan bien ese gusto por la ecología. Aquí tenemos una aldea de estas ecológicas que me habéis mandado muchos con un montón de árboles, en este caso navideños y todavía con nieve. Tengo que actualizar el juego, así lo sé, sigue con nieve. Pero bueno, a lo que me refiero, es una aldea que es verdad que es mal construida porque tiene un montón de espacios. Esos árboles, además, que son los más vistosos, pero ocupan un 3x3, por lo tanto, tú encima de ese árbol puedes desplegar tus tropas. Pero claro, o sea, puedes acabar loco, ¿no? Porque fijaos, tiene tantas cosas que tu vista te engaña cuando quieres desplegar las tropas. Y bueno, hablando de cosas extrañas, que es la tónica del vídeo, os presento el clan que, bueno, pues le ha dado el nombre al título. El clan que ha conseguido, con solo dos cuentas, está clan y activo ahora mismo, pero un clan que consiguió enfrentarse en guerra random, ojo, hace muchos años, antes de que existieran casi las Friely Gore, o por ahí está, pero nunca han jugado guerras amistosas, en guerra random, que el sistema de Supercell les emparejase siempre contra el mismo clan. Estaban condenados, fijaos, no tienen guerras amistosas, siempre contra el mismo clan. Bueno, no siempre, las dos primeras guerras de su historial no, pero luego sí. Luego, a partir de esas dos, todo el rato contra el mismo. Claro, esto no es que sea, digamos, que Supercell, pues por mala leche, haya decidido siempre emparejarles con el mismo. O puede que sí, yo imagino que haya sido intencionado en el sentido de que, antes, antes de que subieran las guerras amistosas, tú podías intentar ponerte de acuerdo con otro clan amigo, lanzar con el mismo roster, igual un roster súper raro, es decir, igual 15 cuentas de TH2 o 14 de TH2 y una de TH3 y el rival también, bueno, no, porque no tienes el castillo, pero ya me entendéis, de TH5, por ejemplo. Y entonces, a la misma hora, y el sistema te emparejaba, claro, ellos lo conseguían siempre. O puede ser, por otra teoría, que, bueno, pues ellos siempre lanzaban guerra, pero era el único clan, o sea, solo existen dos clanes en el mundo con esas cuentas y siempre les tocaba emparejarse. ¿Quién sabe? Historias del pasado que quedaron en Clash of Clans porque esos clanes ya no están ni activos, pero es cuanto menos interesante ver cómo Supercell siempre les emparejaba igual, hasta que se retiraron con un empate y dijeron, mira, yo ya dejamos de jugar este clan, que estoy cansado de enfrentarme siempre al mismo. Seguimos por aquí, ¿no?, con este tipo de cuentas extrañas nuevamente, otro jugador que solo tiene un cañoncito, es un ayuntamiento 10 y solo un cañón, imaginaos, ¿no?, cómo ha tenido que farmear con solo una defensa. Literalmente, cada vez que le atacan te logran arrasar todo, pero claro, si nos ponemos aquí, podemos llevar esto aún más, a un exponente aún más grande, podemos hacerlo aún más hardcore, más extremo, como este ayuntamiento 11, que no solo es que no tenga un cañoncito, es que para empezar no tiene cañones, no tiene cañones, pero sí tiene torres de arqueras y no ha desbloqueado el rey bárbaro. Este hombre está, pues eso, contradiciendo la lógica tradicional del juego. Claro, esto se puede explicar porque esto se podía hacer antes con las aldeas ingenieras. A partir de TH12, esta persona no puede subir de ayuntamiento a no ser que desbloquee y consiga construir todas las defensas y edificios propios de cada nivel. Es una medida que introdujo Supercell hace bastantes años para evitar aldeas ingenieras, pero claro, nos dejan esto, sin rey bárbaro, con centinela, con reina, solo tropas oscuras y sobre todo ese detalle de que no tiene defensas, solo antierios y torres de arqueras. Y para despedir el vídeo, otra de las andeas raras, un ayuntamiento 14 que solo tiene bárbaros a nivel 1 y esbirros a nivel 1, al igual que un hechizo de veneno y un hechizo de rayo. Claro, tiene literalmente los talleres, los campamentos, bueno, los campamentos, no perdón, los cuarteles, que no me salía la palabra, al primer nivel, al igual que la fábrica de hechizos. Pero cuando visitamos esta aldea, ¿cómo es posible que este ayuntamiento 14 sea un ayuntamiento 14? Cuando tiene todo del primer nivel, es una aldea que tiene todo a nivel 1, se llama MAG, o al menos eso pone su nombre en lo que ha construido con la muralla. Lo que digo que como es posible, es porque los almacenes de nivel 1 no son capaces de tener tantos recursos como para construir un ayuntamiento 14. O sea, matemáticamente es imposible, así que ¿cómo lo ha hecho? A golpe de cartera, a golpe de billetera, porque si no, no tiene ninguna explicación. O sea, se ha tenido que ir comprando todas las ofertas del juego, todas, 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 para ir construyendo todas las nuevas defensas, porque como os digo, si no, los almacenes no te dan para tener un águila de artillería, un ayuntamiento 14 o unas catapultas, pero a base de cartera todo es posible, o bueno, no todo, pero algunas cosas sí. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, un buen like, eso ha sido así, nos vemos mañana en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal!